No era, no tenía sangre azul, no sé si se entiende el término, ¿sí? En el país está, gracias a la Presidente, está de moda decir pelucón, ¿sí? En ese tiempo se usaban unas pelucas para evitar que los piotos pasen de cabeza a cabeza. ¿Y quién usaba pelucas? Que tenían plata. Entonces pelucón era sinónimo de pudiente, de aristocrata, etc. Entonces Napoleón ya había invadido varios países, ya no se reclama rey, porque rey es poca cosa, él es emperador, ¿sí? Ese emperador había dominado y le dice al Papa, el Papa se niega en un principio a condecorarle, a ponerle la corona, a reconocerle, le dice, bueno, si no me coronas en público, yo te invado, a ver si viene Dios en ayuda tuya. Y entonces el Papa dice, bueno, está bien, hacen la ceremonia y el momento en que el Papa, en nombre de Dios, va a poner la corona al emperador, Napoleón arrebata esa corona de las manos del Papa y le dice, yo me corono. ¿Sí ven? Eso es emblemático para entender cómo se desprestigia y se rompe el poder de la Iglesia. Inclusive la misma Iglesia se rompe en este tiempo, generando todas las fracciones posteriores por una serie de problemas económicos, de interpretación, etc. O sea, comienza a leerse la Biblia de otra manera y no de una manera como nos habían dicho que solo hay que entender, se interpreta la Biblia. Inclusive en la misma religión impacta este tipo de pensamiento. Y obviamente lo que se pretende es, ya basta de tantas imposiciones, sería necesario que estas soluciones que nos brinda el pensamiento sean, unos dicen, hagamos la revolución con el pueblo, eduquémoslo, otros dicen no, impongámoslo hasta que se eduque el pueblo, vuelven los conservadores, vuelven y nos aplastan de nuevo. Y económica y políticamente también aparecen fracciones. Y entonces hay una verdad común. Fíjense que de alguna manera al romper con la verdad dogmática, sobre todo impuesta por los poderosos de la religión, acá se quiere imponer la verdad común. Todo, o universal si ustedes quieren, en el ámbito, claro, la ciencia comienza a tener un auge tremendo y las máquinas pueden ayudar en cualquier parte del mundo, pensar sirve para solucionar problemas en cualquier parte del mundo, luego arribamos a las mismas soluciones posibles para todos y comienza a arrasarse, a eliminarse cualquier diferencia o manifestación cultural o nacional que es tan grande, inmensa en nuestro mundo, y entonces comienza a imponerse a través de varios medios una sola forma de pensamiento. Por eso viene esto de pensamiento único. Se va a imponer una sola forma de pensamiento. También comienza a generarse ya un pensamiento donde hay, o se quiere regular, un comportamiento universal. Más allá de geográfica, histórica, cultural, lingüísticamente, nos diferenciamos, pues bueno, es necesario que tengamos ciertos comportamientos o todos los comportamientos basados en una misma forma de entender cómo debería ser la convivencia. Y por último, eso también se dice, esa es la historia compartida que nos une a la humanidad. Yo creo que fundamentalmente las dos últimas no cuajaron, no trabajaron, pero creo que es lo más hermoso del pensamiento ilustrado, entender que estamos hermanados por una misma expresión genética, no hay razas humanas, eso son cuestiones culturales, biológicamente no hay diferencia alguna entre todos y cada uno de los seres humanos. La diferencia se debe más bien al lugar, a las adaptaciones físicas, al entorno, a la lengua, a ciertas cosas, pero de alguna manera sólo hay una raza humana. Si hiciéramos el mente pacto de ser humano, no tendríamos tipos. No existe, ¿ya? No existe eso. Esa historia compartida todavía no la entendemos. Yo quiero expresar aquí, porque me tocaría pasarle de aquí, estas dos partes no trabajadas, no logradas por la modernidad, tenemos que seguir trabajando en la ultramodernidad. Son cosas, me parece, fundamentales que no fueron plasmadas, que no se han logrado hasta el momento profundizar. A grosso modo, yo querría decir, claro, los derechos humanos surgen ya en el siglo XX, 1949, sería el acta de nacimiento de esta concepción de ser humano, no importa dónde, y que tienen ciertos derechos. Pero eso ya es cuando entra en bronca la modernidad con el otro tipo de pensamiento. Pero quiero dejar sentado cómo impacta esto en la educación, que es el problema en el cual nos puede interesar. Antes de la modernidad, como hijo de la tradición, como hijo de la religión, hay lo que se podría llamar educación tradicional. Nada científica, muy poca filosóficamente sostenida, sino más bien es el sentido común, es lo que siempre se ha hecho, y aplicando lo que a bien tuviera cada uno, durante siglos la educación tradicional formó la clase de poder, la clase pudiente. Esa es la educación tradicional, no es la que nosotros criticamos ahora, esa es la educación conductista, que es una variante, una profundización y una derivación de la educación tradicional. La educación tradicional fue la que formó a las grandes élites intelectuales, económicas, religiosas, durante más de 15 siglos. Frente a ese pensamiento que se combate dogmático, religioso, aparece la idea de Rousseau y de todos los pensadores franceses diciendo, sé tú mismo. Y dice, ¿qué hacen los alumnos en la educación tradicional? Así como ustedes sentaditos, sin mover la mano, algunos durmiéndose, otros con algún audífono camuflado, oyendo una buena música, etcétera, etcétera. Entonces están ahí pasivos, pasivos, ya hay que matizar eso de pasivos posteriormente, y entonces el mandato de ser tú mismo impacta y comienzan a surgir un montón, pero un gran conjunto que podríamos llamar, entre comillas, pedagogos. Yo creo que más filósofos que pedagogos. Porque si tengo que reconocer a la escuela activa o al activismo, lo que tengo que reconocer es que tiene una carga filosófica muy rica, unas ganas de ser diferentes, pero como fundamento científico es muy penoso, no la tienen. No la tienen. Ya voy a demostrar por qué. Porque la ciencia surgió después, en primer lugar, y se encamina más bien a las ciencias físicas, a las matemáticas, en principio, y recién en el siglo XIX, casi al terminar el siglo XIX, la gente comienza a preocuparse cómo estudiar al ser humano, qué podemos estudiar del ser humano, y terminan diciendo que lo que se puede estudiar del ser humano es lo que se ve. Paréntesis, hipertexto, como se llama ahora. La educación tradicional se basaba en una epistemología ingenua. ¿Qué quiero decir epistemología? En una concepción del mundo que se percibe prácticamente directamente con los sentidos. Serían los sentidos heredados de la posición aristotélica y aristóteles, de que simplemente fijando nuestra atención, sobre todo nuestra mirada, que se llama observación, en algunas cosas del alrededor, en algunos objetos, detenidamente podríamos encontrar características, aspectos fundamentales que de alguna manera llenarían la mente vacía de la gente y formarían conocimiento. A eso se le llama positivismo, porque hay conocimiento objetivo por fuera. No está en los filos, está en la naturaleza, está en las cosas que vemos, que percibimos. Se le podría llamar empirismo porque está basado en la experiencia única e irrepetible del ser humano. No quiero hacer la crítica a este momento, que es lo que yo pienso al respecto del empirismo y el positivismo, pero es en el fondo, entonces ingenuamente creo que la gente con tocar, con saborear, con ver, con oler, y con mirar, está ya el conocimiento, un conocimiento sensitivo. Contra eso también se revela, perdón, contra eso no se revela el activismo. El activismo más bien dice, saquemos a los chicos del aula, saquemos del libro y vamos a la naturaleza. Eso lo comenzó Rousseau. Y la teoría del buen salvaje. Los niños son buenos, son angelitos. El que corrompe es la sociedad. Bueno, en ese entonces, prácticamente los niños eran menos balusos que el perro. Papá y mamá y cualquier podía hacer lo que quiera con un niño. Entonces, ¿por qué la sociedad está en conducta? Porque la educación corrompe. La sociedad corrompe. Tesis de Rousseau y de muchos otros pensadores. No los eduquemos. Dejen que cada niño, en su contacto con la naturaleza, No los eduquemos.